Hola queridos hermanos, quería saludarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para invitarte también a un curso que vamos a hacer de El Apocalipsis, el libro de El Apocalipsis. Queremos decirte que este libro, que puede ser muy confuso y controversial para muchas personas, es un libro de esperanza, de gozo, de victoria, y precisamente de eso va a tratar el desarrollo de la temática que vamos a exponer. Estamos invitándote a partir de este jueves 15 de diciembre, a partir de las 7.30 de la noche a 9.30 de la noche, en el Colegio Lermitage, que está en José Charriarse, 699, altura de la cuadra 6 de la Avenida Los Héroes, también conocida como Avenida Pachacute. Te esperamos y recuerda, siempre firmes en la fe.